saludos afición de los diablos rojos del toluca antes de comenzar con el vídeo no olvides dar like suscribirte y activar la campanita sin más por el momento iniciamos chivas versus toluca horario canal de televisión streaming online y posibles alineaciones de la fecha 3 el próximo sábado 21 de enero chivas recibe al toluca en el estadio acran para la jornada 3 del torneo clausura 2023 de la liga mx con el objetivo de volver al camino de la victoria durante la fecha pasada el guadalajara no pasó del cero contra el atlético san luis en el estadio alfonso lastras pese a que los locales se quedaron con 10 hombres por la expulsión del uruguayo juan sanabria desde el minuto 16 los rojiblancos no pudieron encontrar el modo de batir el arco del argentino marcelo barovero y para mala suerte perdieron alexis vega quien repentinamente sintió un dolor en la rodilla por otro lado los diablos rojos dejaron escapar una victoria en casa ya que una vez al frente dejaron de atacar al américa que al final logró el empate 2 a 2 el paraguayo carlos gonzález abrió la pizarra para los escarlatas pero el uruguayo brayan rodríguez apareció para emparejar más adelante carlos orrantia logró un bolazo sin embargo desde el manchón penal henry martín la pizarra las alarmas se encendieron en el rebaño cuando vieron la cara de dolor de alexis vega considerado el mejor jugador del equipo pero afortunadamente quedó descartada una ruptura de ligamentos cruzados no obstante el atacante se perdería varios encuentros posible alineación de chivas portero miguel jiménez defensas antonio briseño jesús chiquete alamoso alejandro mayorga mediocampistas rubén gonzález pavel pérez fernando beltrán delanteros isaac brisuela carlos cisneros ronaldo cisneros banca raúl rangel gilberto sepulveda jesús sánchez cristián calderón sergio flores alan torres jose gonzález víctor guzmán daniel ríos irán mier roberto alvarado sergio pérez buquet luis olivas posible alineación de toluca portero tiago bolpi defensas valver huerta andrés mosquera maximiliano araujo brayan garcía mediocampistas claudio baeza marcel ruiz leo fernández delanteros sean meneses carlos orrantia carlos gonzález banca isaías violante edgar lópez camilo zambetzo fernando navarro brayan angulo juan gamboa jesús venegas jorge torres nilo gustavo gutiérrez guzmán